Un miércoles 27 de julio del año 1927, casi de tarde para noche, un grupo de entusiastas alumnos del Colegio Maristas del Callao, cuyas edades fluctuaban entre los 11 y 15 años, se reunieron en una casa de la avenida Cespeña, y horas después, casi a las 00 horas del día 28 de julio, efectuaron un hecho que queda registrado para la historia y que quizás ellos ni pensaron la magnitud de lo que habían logrado en ese instante, fundaron a nuestro querido Sport Boys Association, habían iniciado un legado que perdura en el tiempo. ¿Qué pasó exactamente aquel 27-28 de julio de 1927? ¿Quiénes fundaron al Sport Boys? ¿De dónde partió la idea del nombre? Todos los detalles a continuación en este material inédito que hemos preparado para ustedes con mucho aprecio. No se olviden de suscribirse a Sona, el mejor portal del Sport Boys. Agradeceríamos sus likes, comentarios, activación de la campanita de notificación y sus aportes por plin al QR de la producción que va a aparecer en el video. Para seguir creando más contenido relacionado a nuestra querida Rosada, tenemos pronto grandes novedades, grandes sorpresas y ahora sí, comencemos. Casi a la hora del lunch y desde tempranas horas de la noche del miércoles 27 de julio de 1927, en la casa de don Ricardo Arabe, situada en la avenida Cés Peña, signada con el número 724 Solar Santa Ana, un grupo de niños se reunieron con la consigna de fundar la institución. Ya había partido a la idea desde hace algunos días, donde se había reunido en el colegio maristas que anteriormente estaba ubicado cerca al Real Felipe y es aquí donde se evidencia la primera foto histórica de nuestros fundadores. Un poco velada, pero es el primer registro gráfico exclusivo de este canal de YouTube. Y si vamos a la historia del colegio maristas del Callao y la relación con el Sport Boys, suena muy curioso que en aquel entonces no se llamaba de esa forma. Los hermanos maristas llegaron al Perú en 1909 y fundaron la primera escuela maristas en el Callao. Se llamó English Commercial School, luego San Jose College, tal cual se ve en la foto y en esta época es cuando se funda el Sport Boys. Luego se empezó a llamar Colegio San Jose Maristas. Cabe señalar que dicho grupo de jóvenes entusiastas les encantaba el fútbol, les encantaba el deporte, incluso venían de jugar un campeonato en la Mar Brava y el nombre del equipo era El Rayo. Para entrar en contexto, la dirección exacta de la casa de la familia Arbe nos ubica en la cuadra número 7 de la avenida San Jose Peña, 724 para ser exactos, al costado de la chicharronería Chalaquito y laboratorios Multilap. Hoy es una quinta, anteriormente Solar Santa Ana, pero es un lugar histórico y podríamos llegar lugar sagrado porque ahí nació el equipo de nuestros amores, nuestro querido Sport Boys. Estos niños se reunieron junto a sus padres en la casa de la familia Arbe. Degustaron en chocolates, dulces, refrescos y esperaron que sean las 12 para cantar el himno nacional. En ese entonces se celebraba el 106 aniversario de la independencia del Perú y lo cantaron a viva voz. Posteriormente iniciaron el proceso de la fundación y para efectos de ello vamos directamente a nuestra acta de fundación histórica, al contenido del mismo, firmado por puño y letra del secretario fundador Nicolás Mandriotti y dice lo siguiente Un grupo de entusiastas muchachos, presididos por el conocido y no menos entusiasta Sporman Juvenil Gualberto Lizarga, resolvimos fundar un club adecuado a nuestra categoría, en el que utilizaríamos para nuestro provecho, nuestras energías morales y físicas en el sano deporte, ya que se ha generalizado para el bien y provecho del hombre, que de esa manera se esfuerce y esperanza para la patria y el hogar que es lo mismo. Y teniendo felizmente la dirección sabia de nuestro director, señor Lizarga, hemos por fin resuelto formarlo poniendo por nombre el de Sport Boys Association, cuyo epífago esperamos desarrollar nuestros anhelos, bastante tiempo cotizados los fundadores. Callao, julio 28 de 1927. Luego líneas abajo se señala lo siguiente, en sesión preliminar, para la elección de directorio y completa formación y reconocimiento del club, se resolvió hacerlo sin más demora, contando con los objetos que más se precian para tal caso, y en medio de nutridos aplausos resolvimos hacerlo reconocer y afiliar al Comité Olímpico Peruano y la directiva quedó constituida así. Infantil Sport Boys Association Presidente activo Gualberto Lizarga Vicepresidente Carlos Newman Secretario Nicolás Mandriotti Prosecretario Alfonso Venegas Tesorero Luis Silva Protesorero Carlos Benavides Fiscal Carlos Sánchez Junta de Disciplina Presidente Adón Miranda Secretario Miguel Patrió Vocales Fernando Bedoya Ricardo Álvarez Carlos Lobatón Delegados Walberto Lizarra y Carlos Newman Y haciéndolo más efectivo, resolvemos firmar como acta de fundación. Las firmas fueron las siguientes Gualberto Lizarra de 14 años Carlos Newman de 13 años Nicolás Mandriotti de 13 años Carlos Sánchez de 14 años Jorge Benavides de 11 años Carlos Benavides de 13 años Ricardo Arbe de 11 años que era dueño de la casa Luis Silva de 13 años Agdón Miranda 12 años Miguel Patrio 13 años Justo Lavalle 11 años Juan Lertora Alfonso Venegas 13 años Fernando Bedoya 12 años Carlos Lobatón 12 años Ricardo Sánchez 14 años Teodoro Bolívar 15 años José de la Peña 13 años Carlos Núñez del Arco y del Solar Abraham Alfaro Rolando Beltrán Magno Chichisola El nombre del club decidido por una amenidad aquella noche fue Sport Boys Association que fue propuesto por el mismo Walberto Lizarraga derivado de un club de natación de la época llamado All Boys donde practicaba ese deporte y es que nuestro fundador era fanático del water polo El nombre del Sport Boys Association como es evidente fue en inglés cuya traducción en español es Asociación de Jóvenes Deportistas y cabe señalar que en el acta de fundación el club fue creado para fútbol pero también para básquet, atletismo y natación La hora exacta no se indica en el acta de nacimiento pero según cuenta la historia ello se efectuó a la 1 de la madrugada del 28 de julio y es así como se fundó nuestro querido Sport Boys Association fue hecho por niños de 11 a 15 años de edad y cuyo legado hoy lo tenemos presente fundaron lo que hoy es nuestro motivo de existencia nuestro querido Sport Boys hemos pasado alegrías, logos, triunfos pero también tristezas, penurias pero siempre recordemos algo nunca hemos cambiado el nombre nunca compramos la categoría siempre hemos peleado en la cancha, en el verde como todo un guerrero chalaco y esa es la esencia del Sport Boys la lucha, el esfuerzo y recordando a nuestra polca oficial ese equipazo forteño que a fuerza de empeño desde Calichín supo ascender hasta el tope y luego al galope brillar en Berlín es la clara imagen de un equipo que nació del fondo nació de la raíz y que con mucho esfuerzo salió adelante es nuestra historia, está en nuestros genes depende de nosotros los actuales hinchas de los Sport Boys sacar adelante a nuestra querida institución si se puede muchas gracias por seguirnos les invitamos a que se suscriban a este canal activen la campanita no se olviden apoyarnos con el QR de la producción para seguir dándoles mayor información y más material estamos en el mes de aniversario y hay muchas sorpresas muchas noticias y como siempre vamos boys ¡Gracias!